Bueno, acompañando... ¡Cállate la boca! ¿Cómo estás? No, obligado, ya me había invitado la otra vez, pero tuve trabajo, pero vino mi mujer, ya la he visto creo que tres veces, y ahora vengo yo a disfrutar de este gran espectáculo. ¿Cómo has estado en el trabajo? Muy bien, ahorita estoy preparando una miniserie de un thriller con el Pointer y yo, así se le conoce en el Bajo Mundo, el Pointer es el que escribe en Vecino, y estamos trabajando una miniserie para alguna plataforma, ya sea Netflix o en Amazon. ¿Qué gente lo ve, señor? ¿Mandé? ¿Qué gente lo ve? Es un thriller, es un thriller, no es comedia, no, 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 no es comedia. ¿Sacándote de tu zona, digamos, no de confort, pero de tu amo? Pues, sí, pues cosas que yo viví, ¿no? Cosas que he reflejado, que yo he visto, entonces creo que está quedando muy interesante, ¿no? ¿Qué padre también te pasas de lo de Vecinos, no? Vecinos. ¿Qué trañable que...? ¿Tienen nuevas temporadas que van a...? Empezamos otra, creo que la 13, y yo ya tengo escrito dos programas más para que sea la 14. Que es donde van a debutar las hermanitas de Ocaño, ¿no? Sí, bueno, no van a debutar porque ya habían trabajado en anteriores capítulos y ahora las llamaron. Yo no estuve con ellas, pero supe que tuvieron llamado, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas bendiciones. Gracias, señor. Gracias. Vamos a meter acá adentro. Gracias.